Yo despediré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo despediré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando En esta tormenta, pero en medio de ella, escucho una voz que me dice No terminas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando Tú venceré, tú me das la fuerza para seguir peleando Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla